Arrebol de Félix Chávez la letra y Mateo Villalba la música. Cuando te conocí y en tus besos bebí con vemencia el sabor de la vida, pues tu boca sensual era un dulce panal empapado de fieles de amor y pasión. ¿Cómo pude, no sé, vencer la timidez, compañera leal de esos años? Lo cierto es que te amé y a tu morena piel la cubrí de caricias temblando. Del lejano azar de tu tierra natal, aromado tenías el pelo. ¡Qué divina mujer, si aún me cuesta creer que en mis manos obtuve ese sol! Él se iba en flor, su sangre te dio, niña provinciana. El ardiente sol se fundió en tu piel y yo lo besé. Me sentí morir al verte partir, llevándote mi alma. La ilusión de ayer, que no diera hoy, por verte otra vez, corazón. Muchas gracias. Eras una revol, anunciando el albor, y lo hermoso volcado a un poeta. Eras esa canción, que llega al corazón, y se hace raíz en las venas. Mucho tiempo pasó, el otoño llegó, pero aún vivo la primavera. De ese sueño de amor, que duró cual la flor, Dios rechonía en mi evocación. Él se iba en flor, su sangre te dio, niña provinciana. El ardiente sol se fundió en tu piel y yo lo besé. Me sentí morir al verte partir, llevándote mi alma. Ilusión de ayer, que no diera hoy, por verte otra vez, corazón. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias Gavino Chávez.